Ahora quiero ver el monumento más famoso de la ciudad, la Basílica del Pilar. Consulto otra vez el mapa y veo que está cerca. Tomo la avenida César Augusto en dirección a la puerta del Carmen. Camino hasta la esquina con la calle Alvareda y giro a la izquierda. Tengo que seguir recto hasta la tercera calle. Camino por Alvareda, cruzo la calle Bilbao y después cruzo la calle Ponzano. Llego al Paseo Independencia y giro a la izquierda. Camino por Independencia y paso por delante del edificio de Correos. Sigo recto hasta el final. Cruzo la plaza España y giro a la izquierda en la calle Coso. Camino por Coso hasta la calle Alfonso I y giro a la derecha. Voy todo recto hasta el final y ya está. Allí está la plaza del Pilar y la Basílica del Pilar. ¡Qué bonita! En la plaza del Pilar también hay un monumento a Goya y está la catedral. ¡Es impresionante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!